Conforme a las directrices de la Política Nacional de Educación Ambiental, Corponora se trovó a las entidades territoriales en la formulación de los planes de educación ambiental formal y no formal. Los principales logros alcanzados en el 2017 fueron la formulación del Plan Decenal de Educación Ambiental, la implementación de 40 comités municipales de educación ambiental en el Departamento. 2.979 personas entre agricultores, mujeres y hombres en el sector rural, capacitados en temas normativos, manejo de suelos y residuos sólidos. 6.399 jóvenes, infantes y ciudadanos urbanos capacitados y sensibilizados para una cultura responsable y sostenible. ¡Gracias por ver el video!